Hola, soy Saúl de León y les presento OneApp, un producto que he creado y patentado. Básicamente lo que he hecho es que he cogido un aro salvavidas tradicional y lo he reducido 20 veces y lo he hecho 7 veces más ligero. Esto no es algo que me surja de la noche a la mañana, sino que detecto una necesidad viendo un documental en televisión sobre refugiados en el Mediterráneo. Una entrevista que le hacían a dos chicos de Cruz Roja, cuando ellos recibían una alerta de naufragio, eran los primeros en llegar porque iban en moto de agua, pero claro, al llegar a la zona de rescate se encontraban 60 o 70 personas en el agua, pero no podían ayudarlos a todos porque estaban en una embarcación pequeña, ni siquiera se podían acercar, ya que la gente está en estado de pánico, al sujetar la embarcación pues la haría virar. Entonces claro, ellos no podían rescatar a nadie. Yo con esta idea me fui a la cama y con el paso del tiempo digo, oye, ¿por qué no crear algo pequeño, ligero y compacto que se pueda lanzar desde una distancia segura y que una persona sola pueda transportar mucho? Y es así como surge OneUp. Mientras más investigo acerca de los ahogamientos, me doy cuenta de que esto no es un problema solo en el Mediterráneo. Me di cuenta de que en España hemos acabado el 2017 con unas 500-600 víctimas y concretamente en Canarias con unas 93. Es decir, el doble que nacía dentro del gráfico. Entonces, es aquí donde OneUp se hace fuerte. ¿Por qué no utilizar OneUp y llevarlo en nuestro bolso de playa como el que lleva un protector solar, una caza de sol? ¿Por qué no ponernos en la cintura de los pescadores, en un coche o en un bolso de playa? ¿En una mochila? ¿Cuando vayamos de camping? Lo que pretendo con OneUp es crear una red de seguridad en la que el ciudadano sea el protagonista. Ya que el 80% de los ahogamientos son en zonas sin vigilancia, pues con OneUp todos podríamos ser un posible rescatador. Viene a cumplir una doble función que es ayudar a la persona que se está ahogando, pero limitar el peligro del rescatador, porque en muchas ocasiones la buena fe de las personas hace que sean ellos los que mueran cuando intentan rescatar a alguien. Pues con OneUp lo que pretendo es crear una red de seguridad en la que todos seamos protagonistas, ya que es casi imposible e inviable para el Estado tener puntos de seguridad de cada cientos de metros o pocos kilómetros o vigilantes en todas las playas. Mida alrededor de unos 17 centímetros y medio y pesa como unos 370 gramos, similar a una lata de refresco y no hay que sacarlo de la funda ni hacer nada con él, simplemente arrojándoselo a la víctima o entrando con él para ayudar automáticamente al contacto con el agua, se infla. Desde que la pastilla sumerza, que está completamente hinchado, pasan alrededor de dos segundos. Es un producto muy intuitivo, ya que es en forma de aros salvavidas, pero está abierto por uno de sus lados. Es decir, que la persona al aproximarse al objeto es muy fácil de utilizar, ya que las personas cuando están en estado de pánico, pues no son capaces de pensar con claridad. El producto se llama OneUp, porque cuando yo era niño y jugaba videojuegos como el Mario Bros o el Donkey Kong, cuando cogías una vida extra, al lado de la pantalla te salía OneUp, como que acaba de obtener una vida extra. Pues OneUp lo que viene a significar es una vida extra. Dentro de la caja, aparte del OneUp, pues tenemos múltiples accesorios. Dispone de un mosquetón para engancharse a la cintura a los pescadores y tengan total movilidad. También sirve para pescadores, pues para senderistas que pasen próximos a zonas de costa y demás. También viene con una funda impermeable que evita el contacto con líquidos incontrolados. Por ejemplo, podemos tener en el bolso de playa con nuestra botella de agua, refrescos, que si se derraman, pues el producto al estar metido aquí dentro, pues no se inflaría y se garantizaría su durabilidad. Y por último, viene acompañado de dos pegatinas. Estas pegatinas no son para publicidad ni promoción, sino sirven para identificar la existencia de OneUp en la zona. Puedes ubicarlo tanto en tu sombrilla como en tu coche y estarías alertando o avisando a los demás de que tú tienes un OneUp y que, digamos, tu zona está protegida con un salvavidas. OneUp puede ser usado tanto por familias con niños, como por pescadores, como por personas que tengan barcos. No como elemento obligatorio de seguridad, sino complementario, ya que su alcance y uso es mucho más fácil e intuitivo que un salvavidas tradicional. Y también para las cadenas hoteleras, ya que Canarias, la cual vive el turismo, pues no se puede permitir tener unos tratos tan agresivos como los que está teniendo anualmente con las cifras de ahogamientos en turismo.